Bueno, continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con esta transmisión maravillosa que está haciendo Capital. Recuerden que Capital tiene transmisión de muchísimos, muchísimos eventos, ya les hemos contado. Si todavía no saben cuáles son los eventos de hoy, vayan a las redes sociales de Capital para que sepan qué tenemos. Y recuerden que además después de las 8 de la noche se repiten de nuevo esos eventos para que no se los pierdan. Y yo quiero contarles que en este momento estoy acompañada de dos chicas maravillosas. Ellas son Márgara y Megumi, creadoras de Bulla Disca. Me da mucha alegría poder estar con ustedes acá, además cambiándole un poquito la cara a las conversaciones que normalmente tenemos en la Feria del Libro y dándole espacio a otros diálogos que me parece interesante que podamos tener. A ver, Megumi, yo quiero que ustedes hoy tuvieron un evento en donde estuvieron hablando sobre el RAVE y la accesibilidad a la fiesta para las personas discas y quiero que nos cuentes un poquito, aterrizando eso al marco de los eventos culturales, por ejemplo, de la Feria del Libro. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? ¿Cómo ves tú el tema de la accesibilidad para las personas discas en un país como Colombia y puntualmente en Bogotá? Bueno, en torno al conversatorio que hicimos ahorita, pues era como de la fiesta y como cuerpos diversos no pueden entrar en ese lugar. En este caso, pues desde nuestra experiencia disca y llevándolo acá a la Feria del Libro, creo que también se ve un poco de los eventos culturales están hechos para personas en específico, como no sé, personas con una estatura promedio o con un cuerpo normativo. Bueno, ya he recorrido varias partes de la Feria y ya siento como el agotamiento, entonces digamos como que este tema de la accesibilidad no es solamente de, claro, una persona usuaria de silla de ruedas puede entrar porque está la rampa o digamos la zona de ascensores solamente es en conversatorios, pero en diferentes pabellones, además de que son muy grandes, el espacio es muy reducido. Entonces ahí también pienso como, ¿quiénes pueden caminar por estas rutas? Yo paso por donde hay mucha gente y ya siento la asfixia. Y esta es una cosa que nos preguntamos desde nuestro colectivo Bulladisca y es porque estos espacios no están aptos para nosotros, nuestros cuerpos en donde sí pueden entrar, como los hospitales están adaptados, pero nuestros cuerpos no solamente están en ese espacio que es de la medicalización, sino también pues del goce, de la cultura, de parchar por fuera de la casa y de lo que sea médico. De todas maneras, Megu, pasa también que tener esos espacios de diálogo, y te quiero preguntar a ti, Margarita, tener esos espacios de diálogo en la Feria del Libro, empieza a sembrarnos por lo menos una semilla para empezar a dialogar sobre eso, ¿no? ¿Cómo sintieron ustedes la acogida de este tema ahorita en este evento que tuvieron, con la recepción de la gente también a hablar de esto? Bueno, nosotras desde Bulladisca hemos estado como por un lado mostrando que esta conversación es una conversación que nos compete como a un montón de personas, y no solo a las personas con experiencia de vida, con discapacidad, o no solo a las personas que tienen movilidad reducida, ¿no? Entonces, fue chévere ver ahorita, por ejemplo, que las personas que estaban en el evento asentían un montón frente a nuestra experiencia, lo que nos pone esta pregunta también de, bueno, hacer los espacios de cultura accesibles, pues no es solo para unas pocas personas, sino que realmente muchas personas que amamos la cultura nos obligamos a estar en los espacios, y no exigimos mucho como que se muevan. Yo siento como que, pues, con Megu hemos estado, nosotras somos artistas, tenemos experiencia de vida, pues, disca y neurodivergente, y hemos intentado empezar a poner esta conversación en tantos espacios como se nos abran, porque sentimos como que también, lo que, el mensaje general es que estos espacios no están aptos para nosotros, entonces, pues, tenemos que estarnos de allí, pero nuestro mensaje un poco es como que estamos desde los espacios haciendo esos quiebres para mostrarles también que esta necesidad va más allá de experiencias de vida súper individuales, y tiene que ver como, como, como entorno estamos haciendo los espacios habitables para las personas en su diversidad de manifestaciones o no, entonces, eso. Margará, pues, muchísimas gracias. Chicas, ¿cómo conocemos, cómo hacemos para conocer más sobre Bulladisca, en dónde las encontramos, cómo podemos unirnos además también a la conversación y al diálogo con ustedes? Nos pueden encontrar en Instagram como arroba Bulladisca, y nada, yo creo que pensarse no desde la individualidad, sino como todo el entorno, y la accesibilidad es para todo el mundo, o sea, todo el mundo necesita sentarse en algún momento, descansar en algún momento, entonces, pensar que ese espacio no es solamente para personas con discapacidad, sino todo el mundo requiere como una configuración del espacio. Bueno, chicas, pues, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este ratico en la TV de Capital. Recuerden ustedes que están allá en la casa, que seguimos toda la tarde con transmisiones. Si van a venir, etiquétennos en las redes sociales con el hashtag Filbo por Capital, para que vean, veamos en dónde están. De pronto nos encontramos, nos saludamos, nos abrazamos, y bueno, ahí nos seguimos viendo. Chao.